Soy María Alicia Vigil de Hernández, docente de tiempo completo de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Gerardo Barrios y en este momento quiero contarles en qué consiste el proyecto SmartNur, soy la manager del equipo y somos un equipo acá en la universidad de cinco participantes de diferentes disciplinas que lideramos todo lo que es el proyecto y les cuento que somos siete universidades internacionales y nacionales que estamos participando. De las nacionales somos tres instituciones de nivel superior, Universidad Gerardo Barrios, Universidad de El Salvador y EPROS. Dos universidades de México, dos universidades de Finlandia. El proyecto tiene mucho que ver con la digitalización del proceso de formación para los estudiantes de enfermería. Esta digitalización trae la modernización en el desarrollo de la currícula de formación de los profesionales. Nuestro proyecto como universidad está siendo más que todo enfocado hacia el cuidado de los pacientes con patologías crónicas no degenerativas. Por ejemplo, personas con insuficiencia renal, hipertensión arterial, diabetes mellitus particularmente. ¿En qué consiste? Dar educación a la población que los estudiantes de nuestra facultad van a ir a las comunidades a desarrollar sus prácticas y hacer uso de la tecnología. ¿Cómo podemos vincular esta parte moderna en el quehacer de la salud, en el cuidado de la población salvadoreña? Y lo más importante quizás es la vinculación entre el Ministerio de Salud Pública y la academia. Porque luego de habernos capacitado como docentes, también vamos a poder apoyar al Ministerio a capacitar los profesionales de enfermería que están en los establecimientos y que nos apoyan en la parte docente, servicio a los estudiantes, para que pueda facilitar el escenario de darle seguimiento a la educación de prevención de las enfermedades crónicas o la prevención de las complicaciones a quien ya adolece las enfermedades. Entonces esto se vuelve importante porque vamos a hacer uso de herramientas que tenemos en el día a día, pero a través de equipos tecnológicos. Esto con el apoyo de la Unión Europea. A través de la Dirección de Relaciones y Cooperación Internacional, le apoyamos en la gestión de convenios, visibilizamos el proyecto junto con comunicaciones a nivel nacional e internacional y servimos de enlace con la Delegación de la Unión Europea en El Salvador para apoyarnos en diversas actividades en conjunto. Este proyecto es muy importante para la universidad porque vamos a fortalecer capacidades de la institución. Asimismo vamos a integrar las tecnologías en los planes de estudio de las carreras de enfermería. Se van a fortalecer también las capacidades de los estudiantes y de los profesores en diversas capacitaciones o talleres que se van a desarrollar a lo largo del proyecto. Mi rol dentro del proyecto es liderar el proceso de investigación, ya que se va a desarrollar en diferentes etapas. En este momento se está determinando la aplicabilidad de las metodologías activas de aprendizaje en los diferentes grupos, como lo son los profesionales de enfermería, estudiantes de enfermería y también con los pacientes, para determinar o conocer las competencias digitales para posteriormente aplicar estas metodologías usando las TIC. Este proyecto también va a contribuir no solo a los profesionales de enfermería, no solamente a las carreras de enfermería, sino que también al usuario, que es el protagonista dentro de todo este proceso. Y de esta manera, como enfermeras, vamos a contribuir a su recuperación usando las tecnologías y de esta manera brindar eficacia y eficiencia en las diferentes intervenciones de enfermería que se realicen al paciente sano o enfermo. Mi rol en el proyecto Smart News es proveer la asistencia técnica en cuanto a la utilización y la elección del equipo informático que se va a utilizar en la metodología Smart News. Además, creo y estructuro lo que es un ambiente en el cual utilizamos plataformas de emisión en tiempo real para que los docentes de la Universidad de Gerardo Barrios, Facultad de Ciencias de la Salud, en conjunto con los delegados de la Universidad de TAM, puedan recibir su tutoría en su idioma nativo. Como parte del equipo capacitador del proyecto Smart News en El Salvador, nosotros nos encargamos de poder mantener a los docentes al día con las capacitaciones internacionales que se han estado realizando. También estamos trabajando en el área de investigación, haciendo revisiones bibliográficas para poder avanzar en estas metodologías en nuestra universidad. Este proyecto es un gran reto para nosotros como enfermería, porque nos lleva a avanzar en el área digital, llevar la salud a otro nivel. El fortalecimiento se está recibiendo de tal manera que hemos venido paso a paso de firmar primeramente un acuerdo entre la Unión Europea y la universidad. Luego pasamos a la siguiente fase, que son las capacitaciones. Después de las capacitaciones del personal docente, viene lo que es la parte de un pilotaje. El pilotaje es hacer un pequeño ensayo en qué podemos nosotros incidir verdaderamente e identificar algunas fortalezas o debilidades del proceso de educación que vamos a enseñar a los estudiantes. ¡Gracias!